¡Hola! Soy Bash, yo hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 125 del manga de Shinsauman. Así es, en esta ocasión continuamos observando al demonio de la caída realizando los preparativos para hacer su delicioso banquete. Aunque sorprendentemente en este episodio, finalmente Shinsauman ha llegado al campo de batalla. Y bueno, parece que las cosas se van a poner realmente interesantes, ya que Shinsauman tendrá que enfrentarse a un demonio primigenio, algo que nunca antes habíamos visto. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 125 está titulado Ladrona de Manzanas, haciendo referencia a que uno de los ingredientes del demonio de la caída serán las manzanas. Así es, al parecer a Ryuk le encantaría este platillo. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el episodio, observando como el demonio de la caída comienza a tomar los ingredientes que requiere para hacer su increíble platillo. Tomando tanto los ojos como las orejas de varias personas que se encuentran a su alrededor. Mientras se observa como parece que está haciendo las compras. La verdad es que esta escena es espectacular, ya que es totalmente bizarra la representación del demonio de la caída haciendo las compras, pero tomando partes del cuerpo de las personas, algo completamente brutal. Explicando ahora sí que lo que requiere para su platillo son 10 ojos y 4 orejas, diciendo que actualmente el único ingrediente que queda son manzanas. Preguntándole a la señora que está atendiendo que qué tipo de manzana queda mejor con la carne humana. La verdad es que sin duda alguna este tipo de preguntas son increíbles. De esta manera observamos finalmente que la señora se encuentra pegada, la cual al parecer también estaba siendo afectada por los poderes de este demonio. A lo que observamos como la señora intenta disculparse, ya que obviamente ella no ha comido carne humana, por lo que no sabe qué tipo de manzana debería recomendar. A lo que el demonio bastante amable dice que no se preocupe, ya que mientras no la ataque no tiene intención de hacerle daño. Y esto es un aspecto muy interesante del demonio de la caída, ya que este demonio no está interesado en causar una masacre sin sentido. Debido a que al parecer solo toma aquellos ingredientes que realmente necesita. En este caso como hemos visto anteriormente, ella es muy selectiva a la hora de tomar a sus víctimas. Siendo específicamente aquellas personas que se encuentran hundidas en la miseria las que se ven afectadas por su poder. Mientras que las demás personas no son necesarias para su plan. Algo que honestamente me llama bastante la atención. Pero bueno el demonio de la caída una vez más regresa al tema de las manzanas, para elegir su mejor opción. Observando que al parecer finalmente ha tomado las manzanas que necesita. Diciendo que lo que ahora requiere es el cráneo de un hombre para la salsa. Así es los mejores ingredientes para este platillo. De esta forma al salir de la tienda dice que si les importaría cederle las suyas. Observando que al parecer ya había una gran cantidad de Devil Hunters a su alrededor, preparados para dispararle a este demonio. Observando como después de que el demonio emite esta frase, una ráfaga de balas cae sobre su cuerpo dejándola completamente destrozada. Ya que pareciera ser que estas balas son de muy alto calibre. De esta manera mientras observamos como la masacre continúa sin parar. Finalmente uno de los Devil Hunters dice que tienen que detenerse. Observando el terrible resultado. Ya que el cuerpo del demonio de la caída ha sido completamente pulverizado. De esta manera observamos como rápidamente este demonio logra regenerarse sin ningún problema. Diciendo lamento mucho tener que comunicarles esto. Pero me temo que ahora mismo la humanidad no dispone de métodos con los cuales darme casa. De ser posible preferiría evitar matanzas innecesarias. Preguntando si alguno de ellos sería tan amable de entregar su cabeza. Y una vez más como lo menciono me encanta la actitud de este demonio. La educación con la que se comporta a pesar de que lo que está haciendo a final de cuentas es completamente terrible. Además de que también en este punto se nos demuestra la increíble capacidad regenerativa del demonio. Lo que me hace sospechar que el cuerpo que estamos viendo directamente no es más que una especie de marioneta. Y realmente no es el cuerpo principal de este demonio. Pero bueno posteriormente observamos como una vez más los Devil Hunters no se rinden y disparan en contra del demonio. Aunque como ya se nos había demostrado antes al parecer esto es simplemente inútil. De esta manera ahora si vemos el increíble potencial del poder del demonio de la caída. Ya que al parecer en este punto aumenta la potencia de la caída en el edificio donde se encontraban los Devil Hunters. Al grado de que vemos que incluso los autos y los edificios comienzan a destrozarse para así comenzar a caer hacia arriba. Un escenario que es sinceramente impresionante. De esta forma observamos como el demonio de la caída mientras esto ocurre rápidamente localiza a uno de los Devil Hunters para posteriormente cortarle la cabeza. Diciendo muy amables. Si al menos le agradeció a este tipo por ofrecer su cabeza. De esta manera una vez cumplido el objetivo del demonio de la caída. Menciona que lo único que falta ahora es que Asamitaka haga el favor de caerse. Y finalmente podrá dar por terminado este platillo. A lo que de repente se observa como alguien tira de una cuerda y el demonio de la caída se pregunta que es ese estruendo. Para posteriormente observar como una motosierra atraviesa el pecho del demonio de la caída. Y así es todo el mundo sabe que es lo que está a punto de ocurrir. Ya que si finalmente Shineshauman ha llegado al campo de batalla. Y observamos como destroza muy rápidamente el cuerpo de este demonio. Mientras dice eres tú quien ha robado esas manzanas ¿verdad? Así es el crimen más alto que cometió este demonio es robar las manzanas. Obviamente mató a muchas personas pero eso no es tan importante. El robo es un crimen que Denji no va a dejar pasar. De esta manera observamos como el demonio de la caída tiene la capacidad de responder al ataque de Denji. Cortándolo en dos partes muy rápidamente. Pero Denji nos muestra una evolución en su poder actual. Ya que a pesar de este corte él tiene la capacidad de mantener conectado su cuerpo gracias a las cadenas de la motosierra. Comenzando a sonreír y demostrándonos su nuevo nivel. Mientras que el demonio de la caída totalmente destrozado dice que cosas. Es la primera vez que alguien me devora. Terminando el episodio con la frase comer o ser comidos. Se forma una sangrienta batalla. Y bueno que les puedo decir la verdad es que este capítulo ha sido impresionante. De primera instancia se nos mostró mucho más acerca de la personalidad y el objetivo actual del demonio de la caída. Además de su enorme potencial. Ya que cuando vimos que quiso incrementar el poder de la caída. Comenzó a destruir edificios. Por lo que si vemos que puede causar grandes cambios en la gravedad del territorio. Por otro lado la aparición de Denji es simplemente impresionante. Además de que la mención de que está devorando al demonio de la caída es importante. Ya que como sabemos realmente está devorando a un demonio primigenio. Y no sabemos si devorar a este demonio podría traer algunos cambios en Denji. Ya que como recordaremos en el pasado Santa Claus al devorar una parte del demonio de la oscuridad. También un demonio primigenio. Obtuvo un abrumador aumento de poder. Por lo que este efecto podría verse también en Denji. Aunque también hay que aclarar que en ese caso había más que nada un pacto con el demonio de la oscuridad. Es decir, él estuvo de acuerdo en ceder una parte de él. Caso muy diferente a lo que está ocurriendo en este punto. Por otro lado como comenté anteriormente. No estoy muy seguro de que este sea el cuerpo principal del demonio de la caída. Esto porque como hemos visto él construyó este cuerpo a partir de partes humanas. Además de que lo vimos ser destrozado una y otra vez. Sin que esto pudiera causarle un daño real. Y claramente tampoco hay que olvidar que nos encontramos frente a un demonio primigenio. Por lo que dudo mucho que Denji pueda acabarlo de una manera tan sencilla. Supongo que estamos frente a una de las batallas más importantes de Denji. En esta segunda parte de Shinsau Man. Y creo que el demonio de la caída tiene el potencial suficiente. Para plantarle cara a Denji. Y mostrarnos ahora si su máximo potencial. Ya que no por nada se nos ha hecho una presentación tan buena de este demonio. Así que sin duda alguna estoy esperando que el combate se ponga mucho más interesante. En los próximos episodios. Por otro lado ahora que finalmente va a comenzar el combate. Algo que hay que recordar. Es que al parecer el demonio de la caída se especializa. En sacar los traumas o los momentos más terribles de aquellos a los que enfrenta. Es por eso que Asamitaka se ha visto tan afectada. Por lo que la pregunta del millón de dólares. Es si Denji podrá oponerse a este poder. Ya que si alguien tiene traumas y momentos dolorosos en su pasado. Es Denji. Y así es puede ser que en el transcurso de esta batalla. Se vengan flashbacks realmente terribles. Como lo podría ser la muerte de Aki y Power. Que sin duda alguna nos podría hacer llorar nuevamente. Por otro lado también debido a que Asamitaka es el objetivo principal. Del demonio de la caída para terminar este platillo. Creo que ella va a tener mucha importancia en esta batalla final. Y es posible que Denji sea la clave para que ella logre recuperarse. De hecho ver pelear a Asa y a Denji juntos. Creo que sería un escenario increíble. ¿Será que por fin Asa y Yoru se percatarán de que Denji es Shinsauman? La verdad es que yo espero que sí. Pero bueno las cosas se ponen muy interesantes. Y afortunadamente la próxima semana tenemos episodio. Por lo que me muero de ganas por ver lo que va a ocurrir próximamente. Y bueno ahora si hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.